Desde Tigre, provincia de Buenos Aires, Ricky Jaime. Tréeme la cuenta. Factura A, por favor. ¡Ole, ole, ole! Un nuevo ídolo. Ricky, Ricky. ¡Russwood! ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo está? Vamos a ver bien. ¡Russacaré, ey! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias por haber venido! Se vino el estilo de chicle. ¡Gracias por haber venido! ¿Estás contento? Vivo que vino Sole. Están los muchachos. ¿Qué le pasa? Ya se emocionó antes de cansar. ¡Está emocionado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy muy contento! Bueno, intenté alguna cosa que le quiera dar. ¿Intenté? ¿Qué le quiere decir? ¡Chocolate! ¿Vos pensás que nos va a tomar delante de nosotros? No se vemos. Esta noche vemos. Bueno, es un placer estar aquí. ¿Trabajero? Ven también, qué lindo es. ¿Alguna recomendación Sole para...? ¡Adiós! Como diría mi amiga mi compañera Juliana Gatas, tu outfit está espectacular. Gracias. ¿A la rata le da miedo? No. Sí, sí me da miedo. El caballero tiene cara de saber de qué lado de la tostada está la crema. Me parece. Bueno, perdón, el joven va a cantar en vivo. Sí, eso vine. No, no, porque el domingo pasó, vino un joven. Y no terminó de cantar. No, no me mezclen con gente. ¿Y no cantó? No, no, como que no arrancó. No arrancó nunca. No arrancó nunca. No es su caso. No, no es mi caso. ¿Usted ensayó? Ensayé, sí, sí. Estoy con Ricky Pascus estudiando. Ajá. ¡Vocá a respirar a la nutria! ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? Un tema de Rick James, Super Freak. ¿Super Freak va a ser? Así es. Como dice el intendente, obviamente en inglés. Lo va a cantar en inglés. Claro, sí, la versión original. Ah, es una fan. ¿Por qué? Sí, porque en inglés... Ya está. Aquí. Ya está adentro, ya está adentro. ¿Qué le parece? Que si se desabrocha el saco, va a asumar. Me parece. No tengo problema. No, no, no. ¡Ah, bueno! Señores, señores. Ahí está. Desde Tigre, Ricky, Jaime hace. Va a cantar en vivo intendente. No sé qué. ¿En inglés? En inglés. Ya se están preparando. Desde Boxes va a cantar Super Freak. ¡Sí! 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 Pasalo a nafta, macho Chicos, por favor ¡Dale, macho! Chicos, ojos de halcón Pedimos tiempo, por favor Así no se puede Es un canal líder, chicos ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Quiere agua? Agua para ir Esto en la RAI no pasa Me pusieron otra pista Le agarró el tortito Le agarraron la pista, me parece Se equivocaron, ¿está bien? Se la tiró en otro tono ¿Está bien? Che, esto no pasa en el esquivo Algo le gritaron y lo desconcentraron Antideportivo Vamos de nuevo, aguanteme Intendente, le voy a decir Vamos de nuevo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Sabés qué pasó? Él la tiró afuera porque lo vio a él en el piso ¡Pensión! Buen compañero Buen compañero ¡Damos otra oportunidad! ¡Vamos con otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Se lo merece! Otra oportunidad, ¿está bien? Señores, desde Tigre El caballero va a ser Ricky Jaime Intendente, ¿está bien? Ah, Rick James Rick James Ah, quiere que le diga Rick James O Ricky Jaime Yo soy Ricky Jaime Pero es el tema de Rick James Bueno, bueno ¡Super Free! Ahora sí Mirá cómo se menea La deja más chiquita que Messi contra el Bayern Arrancó bárbaro Aunque no crean, sigue cantando ¡Verdad! ¡Dale, Pancho! ¡Versión en búlgaro! ¡M.U.V.O.! ¡Se emocionó con el todo! ¡No, no, 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 no! ¡Su pendelo de Ligoy! 60% 60% Y había arrancado bárbaro 60% De los puntos El 60% ¡Están bien que venía, Diego! De los puntos De ustedes en casa ¡Ah! Pasan cosas raras Bueno, ¿está bien? Sí, estoy bien Disculpen ¡Cáte la nutria! Disculpen No puedo creer que no llegó No llegó Fue el único que no llegó Al 70% Fue el único que no llegó Bueno, intendente A ver Sí, me consta, ¿no? Porque yo lo escuché ensayando Acá atrás Lo hacía perfectamente bien ¿Vieron? La otra historia Es estar acá adelante Con el público Las cámaras Las luces Es ahí donde uno Si fallo Claro, se enfrenta a la realidad Y falta vencer y sentar eso Por eso te entiendo Claro, gracias Lo que sí, digamos La letra del tema Justamente habla de una chica Un tanto ligera de casco Una torranta Como se le dice En un momento La letra del tipo Dice Sería una mujer Que no le presentaría A mi mamá Una reventada Que no tiene problema En subirse a la limusín Como mi vieja, digamos Para mí es Un 4x4 Bien Otra vez Este sentamen Me da mil lecciones de vida ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Porque yo acá elimino Mis prejuicios Él entró ¿Eh? Él entró Yo vi ese saco Y dije Verónica Ojeda Se quedó sin género Pero Después empezaste a cantar Claro Y sos tan fino Tan fino Que yo agradezco Del estado de aquí Gracias Yo no entiendo Qué le pasó a la gente En su casa Realmente No sé Yo de inglés No entiendo nada No me gusta Que canten en inglés Gordo que cero Me parece que nosotros Alguien estuvo picando cebolla En esta tabla Porque acá hay mucha gente llorando Están todos llorando Sí, sí, sí Nos emocionaste hasta las lágrimas Y estoy muy enojada Con el público del otro lado Porque yo Yo hubiese levantado Esa pantalla La verdad Más allá de todas las contras Que yo le estoy mostrando Que él tuvo hoy En inglés Gracias Bueno, que tuvimos que darle una segunda oportunidad Yo creo que tendrías que haber pasado Y no sé qué decirte Para mí tienes que volver al programa Te agradezco mucho Le damos otra posibilidad Otra oportunidad Otra oportunidad para otro día del programa Claro Yo puedo decir Que el mundo Se divide entre el caballero Y los cobardes Porque él Da una muestra De valentía Y nos muestra Que el silencio Vale más que todos los ruidos juntos Pero que viva la música Bien, bien, bien Bien, bien Esto me hace acordar Esto me hace acordar Sí Dice Mozo Traiga pescado para mi señora Como no señor Vino con el bagre Y qué querés Hoy cumpleaños ¡Vino con el bagre ¡Vino con el bagre